Muy bien, en este ejercicio vamos a aprender a obtener la ecuación general de la circunferencia a partir de tres puntos. Vamos a utilizar estos puntos de este lado para obtener la ecuación general que es la que está aquí. Entonces en estos puntos tenemos valores de x y y para cada uno de estos casos, para el punto 1, para el punto 2 y para el punto 3. En cada caso vamos a sustituir los valores de x y y en la ecuación y vamos a obtener un sistema con tres ecuaciones y tres incógnitas. En este caso en particular vamos a empezar entonces con el punto 1. Sustituimos el valor de x y el valor de y en esta ecuación. x es cero, y es cero, entonces nos queda que para el punto 1, cero al cuadrado más cero al cuadrado más a por cero, más b por cero, más c es igual a cero. Y como ven todo esto es cero, finalmente nos queda, y vamos a guardar este valor por aquí, que c es igual a cero. Ya tenemos la primera incógnita que tenemos para obtener la ecuación general. Ahora vamos a continuar con el punto 2, punto 2, también tenemos x y y, vamos a hacer el mismo procedimiento, sustituir, entonces nos queda que 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más a por 3 más 1 por b más c es igual a cero. Ya sabemos que c es igual a cero, entonces lo eliminamos, es cero, y vamos a resolver el resto, 3 al cuadrado más 1 al cuadrado es 10, 9 más 1 es 10, más 3 por a, más b, es igual a cero. La siguiente letra que es más fácil de despejar sería b, da igual, podemos despejar a o b, pero bueno, vamos a despejar b, que es lo más sencillo. Nos queda que b es igual a menos 10, menos 3a, más 10, restando, menos 3a, restando, o aplicando restos de los dos lados, nos queda ya el valor de b, en función de a. Ahora, finalmente, con el tercer punto, el punto 3, vamos a sustituir, mismo procedimiento en la ecuación general, entonces nos queda que 5 al cuadrado más 7 al cuadrado más 5 por a más 7 por b más c es igual a cero. Muy bien, ya tenemos que ese es cero, y podemos hacer las sumas. Vamos a sumar esto, esto, y aparte vamos a sustituir b con lo que ya sabemos de este lado. Entonces vamos a sustituir b y vamos a hacer la suma. 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, más 49, 7 por 7, más 5 por a, más 7 por, y ahora se viene la sustitución. En lugar de b, abrimos paréntesis, porque hay signos negativos, para no tener problemas, además son dos términos y hay que multiplicar. Vamos a hacer menos 10, menos 3 por a, es igual a cero porque c ya dijimos que era cero. Muy bien, vamos a hacer la suma, que nos da 74, más 5a, y la multiplicación, menos 70, porque distributiva, vamos a multiplicar primero por menos 10 el 7 y luego por menos 3a, 7 por menos 10, menos 70, 7 por menos 3, menos 21, por a. Muy bien, una vez que tenemos esto, vamos a hacer, igual a cero, vamos a hacer las sumas que nos quedan, podemos sumar 74 y 70, y 5a con menos 21a. Vamos a hacerlo, entonces nos queda que 4 menos 16a es igual a cero. De aquí podemos despejar a, podemos pasar sumando para que nos quede a positivo, entonces nos queda 4, es igual a 16a. Recuerden que en realidad no es que se pase nada, sino que se está aplicando suma de ambos lados, más 16a, más 16a. Muy bien, lo único que nos falta para obtener a es 4 entre 10 y 6 es igual a a, está multiplicando, pasa dividiendo, y esto nos da un cuarto. Muy bien, ya tenemos el valor de a, que es igual a un cuarto, podemos sustituir este valor en b, vamos a hacerlo, b es igual a menos 10 menos 3 por un cuarto, en lugar de a, sustituimos el valor, y esto nos queda como b menos 10 menos 3 cuartos, vamos a hacer la cuenta, y nos da menos 43 cuartos, ya tenemos el valor de b, y el valor de c también, es cero, entonces ya podemos ir al último paso, que es sustituir los valores de a, b y c en la ecuación general. Muy bien, vamos a hacerlo, x al cuadrado, más y al cuadrado, más a, a que es un cuarto, por x, más b, que vale menos 43 cuartos, por lo tanto, más o menos, 43 cuartos de y, más c, que c es cero, entonces no se escribe, esto es igual a cero, y así es como se obtiene la ecuación de la circunferencia.